HAAAAHHHHHHHHH ¡NOS ÁS! Justo lo que quería, ahora me demostrará su verdadero mugre Nos pasa ¡Diaura! ¡Adiós! 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 ¡Diaura! 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 ¡Dieura! ¡Diaura! A Yuuri André Yo creo que esto será mejor Hasta ahíeseis preparado ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No mereces! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasó? ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 La carne a un sosagalase. ¡HOLNA! ¡Y esto sea tu ciudad! ¡HOLNA! ¡LA FURO! ¡HOLNA! ¡EL PRIVRE! ¡JORNA! ¡HOLNA! 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 ¡Tú mereces un chismas! ¡HOLNA! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!